Aventureros del mundo, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta tercera reseña de la saga de Indiana Jones. Nos trasladamos a 1989 para hablar de una cinta que recaudó bastante dinero en aquel momento, más de 470 millones de dólares, y que al día de hoy ha envejecido bastante mejor que la segunda parte del 84, El Templo Perdido. Estamos hablando de Indiana Jones y la última cruzada, The Last Crusade, protagonizada obviamente por Harrison Ford, teniendo este papel protagónico, Indiana Jones, Henry Jones Jr., pero también vamos a conocer a su padre, al gran Sean Connery, interpretando al padre de Indiana Jones. Tiene por nombre este señor, Henry Jones Sr., y toda la trama que envuelve esta película tiene que ver con un elemento que hemos visto ya también en otras películas de misterio y aventura y búsqueda, El Santo Grial. Si la primera parte, la de En busca del Arca Perdida, buscaba tal cual el Arca de la Alianza, esta nos guía a un elemento muy importante para la religión y que sinceramente abordaron de muy buena forma en esta cinta de 2 horas y 7 minutos. Cronológicamente, esto pasa después de Raiders of the Lost Ark, porque lo que sucede en El Templo Perdido pasa antes de todo esto. Como película, esta le da mil y un patadas al Templo Perdido, ya saben lo que opino de esa cinta, ahí está el video para que lo puedan ver. Y oigan, también gracias porque ya llegamos a los 400 suscriptores, gracias, gracias a todos ustedes y ojalá que les guste el contenido. Esta cinta nos lleva a varios lugares, nos lleva a Berlín, nos lleva a Venecia, la hermosísima Venecia, nos lleva a Austria y también nos guía a un montón de sitios que tienen que ver con el Santo Grial. Aquí el punto de partida de aventura se siente desde el primer momento. Vemos la juventud de Indiana Jones, el cómo adquirió su sombrero River Phoenix, interpreta a Indiana Jones de 14, 15 años y desde ese momento vemos lo intrépido que es lo sagaz que puede llegar a convertirse si se mete en aprietos. Se gana el respeto de unos ladrones que tenían una cruz de un metal bastante importante y se las termina devolviendo, pero esas personas lo persiguieron como lo han perseguido en todas las películas que hemos visto. Pero uno de ellos dijo, este chico tiene con qué, tiene valentía, tiene mucho coraje y él le dio el sombrero que vemos en todas las cintas del personaje y que es también un ícono visual. Harrison Ford aquí está bastante, bastante bien. Tiene muy bonitos momentos con su padre, que él ha sido siempre un estudioso del santo grial, era la obsesión número uno de Henry Jones Sr., pero nunca le había tocado estar en una instancia de aventura, de peligro, de violencia, que su hijo ha estado 100% acostumbrado. Así que era interesante ver ese binomio, el cómo funcionaba. Regresa aquí también el personaje de John Rhys Davis, Sala, este amigo incondicional de Indiana Jones. Como bien dije, a John Rhys Davis se le también puede conocer por haber interpretado al enano Gimli en la trilogía de El Señor de los Anillos años después. Y aquí le funciona muy bien como un acompañamiento a la mancuerna de los dos Jones, Henry Jones Sr. y Henry Jones Jr. En la parte del interés amoroso del personaje, soy de los que piensa que nadie le llega a Marion, al personaje de Karen Allen que vimos en Riders of the Lost Ark. Aquí tenemos a alguien llamada Elsa Schneider, una especie de doctora científica que también tiene una obsesión fantástica por encontrar él en santo grial, pero a Indiana Jones aquí le voltean la jugada y obviamente esta mujer termina pasándose al lado de los villanos. Porque, oh sorpresa, quienes buscan el santo grial aparte de los señores Jones, los nazis. Como vimos el interés de los nazis por encontrar el arca de la alianza, tenemos el interés de esta misma gente para encontrar en el santo grial que dicen en la propia película y también la creencia de varias religiones, que es la copa de Cristo en la última cena y que también recogió la sangre en la crucifixión. Yo soy creyente pero respeto también a aquellos que no lo son. Manejan muy bien toda esta parte de la religión y el uso del nombre de ciertos objetos importantes para la misma, sin faltar al respeto obviamente a lo que cada uno pueda o no creer. Este personaje de Elsa Schneider, desde que yo lo vi dije, no, esta no es trigo limpio y conforme iban pasando los minutos más me iba yo confirmando mis sospechas de que estaba utilizando a Indiana Jones para lograr sus propios fines. La cinta tiene varios momentos de calma, de plática, en donde Indiana Jones quiere recuperar esa comunicación que nunca tuvo realmente con su padre. Sean Connery aquí está fantástico y le dan un buen rol tanto de comedia como de consejero a este señor que ha vivido mucho más que su hijo, pero que se van complementando en cuestión de experiencia. En conocimiento del Grial, el punto se lo lleva Sean Connery y en conocimiento de la situación y escapar de los peligros se lo lleva Harrison Ford. La música vuelve a estar a tope con John Williams Fantástico y a sus 93 años ha llegado también ya a componer la quinta entrega a estrenarse en unos pocos días, el 29 de junio. En 2008 se lanzó el Templo de la Calavera de Cristal o el Reino de la Calavera de Cristal y en 2023 se lanza esta última entrega llamada El Dial del Destino, pero sinceramente si pudieran haber concluido la saga en algún punto del partido The Last Crusade, la última cruzada, era el punto perfecto, porque el final de la película es bastante bueno, es bastante bueno. Aquí no hay primera mitad aburrida y segunda parte que levanta todo. No, aquí la película desde un primer momento arranca bastante bien, tiene un desarrollo interesante, un desarrollo necesario para que cada uno de los personajes nuevos y todas sus historias puedan ser interesantes para la audiencia. Y el final, con todo lo que involucra el Santo Grial, la necesidad de Indiana Jones de encontrarlo por algo que le sucede a su padre al final de la cinta y todo lo referente a este caballero que ha sido uno de los tres guardianes del Santo Grial y que tiene ahí en su haber un montón de copas para saber cuál es la verdadera copa y no terminar metiendo el pie en donde no se debe, pues fue un ejercicio interesantísimo para cerrar esta trilogía original en apariencia de lo que fue Indiana Jones en los años 80. Si a Raiders of the Lost Ark le puse creo un 9, 9,5, a esta le pongo un 9, le pongo un 9 y me parece infinitamente superior al Templo Perdido, del cual insisto ya tienen mi opinión acá en la parte superior o si no en la lista de reproducción de las películas de Indiana Jones. Estamos a muy pocos días del estreno de la película final dirigida por James Mangold y si les gusta el contenido o es la primera vez que nos ven no duden en darle en el botón de la suscripción que está ahí abajito. Gracias por estar, insisto, 400 suscriptores vamos bastante, bastante bien. También a mí me encanta hacer estos videos para ustedes y ojalá que también ustedes los disfruten de la misma forma en la que yo los realizo y yo los edito y yo hago todo el merequetengue para que sean publicados de la mejor forma posible. Ahí está también el botón de la notificación para que les llegue todo lo que se haga en este canal. Ángel Armada Garmendia para todos ustedes y espero que estén muy pero que muy bien. Ángel Armada Garmendia para todos ustedes.